Esta vez para nuestra sección de noticias nos tenemos que trasladar hasta los Estados Unidos Un país donde realmente está siendo el foco de atención en este presente 2017 que estamos viviendo Por medio de tantos cambios que han estado sucediendo Esta vez nos tenemos que trasladar hasta allí Nos ubicamos en Estados Unidos apenas unos días atrás, viernes, día 27 de enero Una gran multitud asiste a una famosa marcha Tiene como logo Marcha por la Vida Obviamente el tema central en el que se trata esta marcha para la vida En el que se foca toda su atención Obviamente es un tema muy importante El aborto Muchos líderes cristianos están hablando acerca de ello en sus diferentes redes sociales Uno de ellos es el evangelista Franklin Blahan ¿Quién es? Bueno pues es el hijo de Billy Graham El cual hizo una comparación del aborto con el holocausto El holocausto donde millones de judíos fueron asesinados bajo el régimen de Adolf Hitler Decía así, directamente, las palabras de Franklin Blahan, el hijo de Billy Graham Eran las siguientes Muchos señalan que a Hitler lo podían haber detenido antes Así nos hubiesen perdido muchas vidas Pero tenemos otro holocausto que está sucediendo en este mundo hoy día Que se llama el aborto Ya saben que el hijo de Billy Graham está al frente de la política Le vimos, por ejemplo, en el nombramiento de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos Pues le vimos, le vimos transmitiendo unas palabras a la nación Y obviamente las palabras no fueron nada producida por él Sino que únicamente se limitó a leer la Biblia Él ha hecho un estudio Más de 58 millones de abortos se han realizado legalmente en los Estados Unidos desde el año 1973 Bueno, la cifra realmente es escalofriante Es escalofriante Prahan también dijo que hoy el vicepresidente se encuentra en la marcha por la vida en Washington La verdad que lo que están intentando es que miles de personas se están defendiendo a los que nacen con sus derechos Ya que toda vida que viene a este mundo pues tiene unos derechos ¿Verdad? Hemos hablado en algunas, la temporada pasada estuvimos hablando acerca de algo de Hillary Clinton El tema o la postura que ella tenía en cuanto al aborto allí en los Estados Unidos Pero esta es completamente diferente Entonces, los cristianos sobre todo Que tienen influencia en la política y demás en Estados Unidos Todos comparten en sus redes sociales La frase como vamos a trabajar para acabar con el horror del aborto en este país Así que antes de que decenas de miles de vidas mueran a causa del egoísmo de los demás Esa es la frase que están publicando Porque imagínate, si legalmente han muerto desde el año 1973 58 millones de criaturas ¿Cuántos han abortado ilegalmente? Si sumáramos todo eso, pues obviamente no es que tuviéramos un holocausto normal La verdad que, este, Franklin Blatham Pues lo ha detallado de una manera Que no puede ser mejor El horror del holocausto Miles de personas se reunieron para la marcha de la vida Este es el evento número 44 Y muchos de los participantes dijeron Que es la primera vez En casi una década Que se sintieron que Se escuchaban sus voces Y esto dicen que es debido a que el presidente Donald Trump Y el vicepresidente La administración prometió Políticas pro vida Hay mucha esperanza y entusiasmo Acerca de Bueno, la marcha por la vida O sea, que hay un apoyo a nivel político Vimos una orden ejecutiva Tras otras y realmente A no proteger la dignidad inherente del ser humano Desde la concepción hasta la muerte natural En un soplo de alivio De aire fresco para nosotros Ahora tenemos personas que están dispuestas a avanzar En la política pro vida Y esas son otras de las declaraciones La nueva administración ha dejado claro Que son anti-aborto Una de las primeras órdenes Ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump Fue prohibir la ayuda financiera En Estados Unidos a las organizaciones internacionales Que promueven el aborto Esa es la noticia que les traemos hoy Me encanta No al aborto ¡Gracias! 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 Gracias.